Sistema Informativo Darío Noticias. Vamos a continuar con la información porque la mayoría nuevamente se desatuda. Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias. Damas y caballeros, sean todos bienvenidos a una nueva edición de Noticias Live correspondiente a hoy viernes 23 de noviembre del año 2018. Gracias por acompañarnos en una nueva edición de este proyecto informativo de Radio Darío 89.3. Les acompaña Francisco Torres Tapia. A continuación, vamos al desarrollo de nuestras informaciones. Darío Noticias. Este viernes, la policía de León detuvo sin justificación a dos trabajadores de Radio Darío. Eduardo Patricio Amaya y Omar López Lorío se desplazaban en una unidad móvil que ofrece servicios publicitarios empresariales. Ambos trabajadores siguen sin ser liberados. Darío Noticias. Gracias por informarse con nosotros. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, junto a la Red Defensora de Derechos Humanos, denunció el asedio policial desplegado esta mañana a las instalaciones del colectivo de mujeres y Radio Voz que pretendía realizar el carnaval por una vida libre contra la violencia machista. Además, al Instituto de Liderazgo de las Segovias, donde el movimiento de mujeres segovianas realizaría un evento en conmemoración al Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres y también al canal 100% Noticias, al periodista Jaime Arellano y el empresario Juan Sebastián Chamorro. Darío Noticias. Seguimos informando. El turismo que recién inicia a venir a la ciudad de León es el turismo mochilero y es el que deja menos ingresos por su bajo presupuesto. Así lo afirma Arturo Cano de la Cámara Nacional de Turismo Canatur, Capítulo León. Veamos el siguiente reporte. El turista que está viniendo ahora es un turista de escasos recursos, gente que viene acomodándose a bajos presupuestos y que muy posiblemente vienen solamente por la oportunidad de la situación que está viviendo el país en la cual los precios están bastante bajos y los negocios están haciendo grandes sacrificios para poderse mantener a flote. Darío Noticias. Usted se informa a través de Noticias Live. La crisis sociopolítica que atraviesa Nicaragua puede generar algunas oportunidades para el emprendimiento local. Así lo asegura Rina Díaz del proyecto Liderazgo Empoderamiento y Participación de las Mujeres con Discapacidad en la Ciudad de León. Escuchemos también a algunas mujeres beneficiadas con estos proyectos. La situación a nivel nacional está creando condiciones para que las personas se proyecten como emprendedoras, no personas que son de trabajo formal, pero más a una mujer con discapacidad que ha tenido poca formación educativa y profesional requiere tener habilidades para poder valerse por sí misma. Entonces estamos apostando a que la formación técnica es un recurso que va a cambiar la vida de ellas y de su familia. Mi nombre es Josefina Cámen. ¿Qué estás aprendiendo? Y Patel, y Cerepan. Allí decimos Cepan. ¿Cómo se hace? ¿Contamos a nosotros? Decimos allá aquí a Queleón, Dasi. Dayen. ¿Qué hemos aprendido? ¿Contándonos? Dayen. Lagona. Nepoyeto. Y me dice Tuturoja. Darío Noticias. Es momento de ponerle punto final a esta edición de Noticias Live. Será hasta el próximo día lunes cuando nos encontremos en una nueva edición. Gracias por acompañarnos. Les invito a que le den me gusta, comenten y compartan nuestra transmisión en vivo. Además, a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Darío Radio. Yo soy Francisco Torres Tapia. Nos vemos. Tengan todos muy buenas noches. Sistema Informativo Darío Noticias. Vamos a continuar con la información porque la... Con la madrugada nuevamente se desató. Darío Noticias. La manera más eficiente de informarte. Ochenta y nueve tres. Calidad que se escucha. Darío Noticias.